La asociación cultural Virgen del Bonuevo pone a la venta papeletas para el sorteo de una réplica de la Virgen de la Romería. El dinero que recauda dicha asociación va principalmente para el mantenimiento de la Virgen, la compra de flores y adornos del trono, etcétera. También este año se ha comprado un nuevo traje de bellos bordados para la Virgen. Pues mira, yo te digo un poquito de las cosas. Este año hemos pensado de comprarle un vestido nuevo a nuestra milagrosa porque el suyo ya tenía muchos años y estaba ya desde hace una década. Y es el mismo que tenía, es una réplica igual con esos bañados de oro de hilo, con sus figuritas que son las tradicionales, las que lleva el vestido, la que está para la purísima. Con ello también hemos comprado una miniatura de la Virgen que vamos a hacer un sorteo el 17 de noviembre con la ONCE. Esa miniatura está hecha por la bambalina de Totana. Ahí también tenemos unas papeletas que las estamos vendiendo para hacer esto. Este año también hemos hecho polos nuevos y pañuelos. Para los que estén interesados, que nos llame al número de teléfono que viene en la página web de la Virgen del Milagro. Y ya pues no sé qué deciros más a lo que necesitéis. Pues aquí estamos, que queda poco para la romería ya y que tenemos que dar caña como todos los años. ¿Tenemos alguna novedad este año, Andrés, para que lo sepan las personas que nos están viendo? No, la novedad nada. Es lo mismo de siempre. El día 10 salimos de la mitad de Vosnuevo a las 9 y media, hacemos nuestro recorrido y nos vamos al Jardín de la Purísima. Allí están las naturalidades. De allí iremos por toda la Avenida Constitución, pasaremos por la Purísima y la llevamos a la iglesia de San Andrés. Lo que sí es muy importante que este año, el Día del Milagro, cae en su día, que es domingo, día 17, que toda la gente que está interesada, a las 7 de la mañana, en la iglesia de San Andrés. De allí saldremos para nuevo, para aceptar nuestra celebración. Bueno, y aquí tenemos encima de la mesa dos loterías distintas. Una que es, digamos, la Lotería Nacional Normal y otra que es la Lotería para el Sorteo de la Virgen. Sí, aquí está. Estas son las papeletas, que son a dos euros, y el sorteo se hará el 17 de noviembre, ¿vale?, con la 11. Y aquí está la Lotería de Navidad, que la llevamos ya una década, que todo este año lo más seguro que va a tocar, que ya son 400 mil euros, señores, está claro, 400 mil euros lo tenéis aquí. Recordamos que el número de teléfono que está apareciendo en pantalla ahora, y luego también tenemos la marinera, el polo, y el español, y la pañoleta, sí. Que lo podemos comprar aquí en Mazarrón, digamos, en la asociación vuestra. Justamente, también que no me se olvide decir que dentro de nada vamos a tener una oficina aquí oficial, en Mazarrón, en la Cresta del Gallo. Todavía no la tenemos firmada, pero en nada, en breve momento. Que ya diremos el horario, que estáis allí, dónde es la cuarta planta, y para que puedan pasar también, que tendréis esto a disposición. Efectivamente. ¡Vamos los coros! Y creo que la Virgen, la imagen que tenemos aquí también va a ser bendecida, ¿no? Por el cura de aquí de Mazarrón. Hombre, tenemos que consultarlo allá, nosotros si nos gustaría, el día 16, sábado, con esto del aceite, la ofrenda de las flores, y ya la procesión que será sobre la 8 por ahí, que la sacaremos nosotros para el recorrido que se hace todo el año, las tres iglesias. Que fue el recorrido que se hizo en su día, que fue pasando por las iglesias de Mazarrón. Efectivamente. Pues muchas gracias Andrés, si quieres decir algo más, añadir alguna cosa más. Pues nada, invitaros, que es día 17, que es día nuestro, que es día del milagro, que cae el domingo, y a las 7, que nos vemos allí en la iglesia de San Andrés, para hacer nuestro festivo. Y muchas gracias a vosotros, como que no, arte de satélite de Mazarrón. Te quiero cantar por nuevo, no puedo olvidarme de ti, eres tú tan marinero, que al verte me haces feliz, me traje tantos recuerdos, que me dejan al corazón. Y ese milagro de la Virgen, y ese milagro de la Virgen, la purísima concesión. Y ese milagro de la Virgen... Dicen que los pescadores iban dejando su vida con sus viejas embarcaciones de aquellas velas latinas ni Mamparra ni Almadrabeta ni Andana daban la vida tenían que dejar el mar para marcharse a la mina un manto blanco llevaban y Azucena crecía y en la orilla de la playa un milagro sucedía gente humilde de bol nuevo abrí vuestro corazón y cantarle en romería a la pura concesión y en la orilla de la playa y en la orilla de la playa con firmeza y devoción te llevan en romería con firmeza y devoción te cantan con alegría purísima a concesión en este bonito odiar odiar ¡Vamos los coros! Para Virgen, purísima concepción, con esta mano bendita, échanos la bendición. Con esta ya nos marchamos, nos tenemos ya que ir. Ha venido a visitarnos, nuestro trovedo Pedrín. Nuestro trovedo Pedrín, purísima concepción, con esta mano bendita, échanos la bendición. ¡Vamos! ¡Vamos!